Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Díaz, profesor del Departamento de Comunicaciones en la Escuela de Telecomunicación aquí en la Universidad Politécnica. Vamos a ver cómo se puede configurar una red Wi-Fi. Wi-Fi, como podéis imaginar, pues evidentemente procede del inglés, es Wireless Fidelity, que significa wireless sin cables, fidelity, pues con garantías de seguridad e información fidedigna con fidelidad. Para ello vamos a ver en esta presentación qué es una red inalámbrica y qué es Wi-Fi. Por cierto, no lo confundáis con Wi, que es la consola con la que los jóvenes están jugando muchas veces delante de la pantalla del televisor, pues haciendo todo tipo de simulaciones de deporte, de lanzamiento con arco, etcétera. Estamos centrándonos en lo que es una red de acceso a internet. Las redes inalámbricas básicamente se van a caracterizar, como podéis imaginar, pues por una posibilidad de tener una serie de sistemas separados físicamente, pero sin necesidad de utilizar cables para poderlos conectar entre sí. En nuestro caso, para poder acceder a internet, podemos tener en nuestro domicilio, en la oficina, en el lugar de trabajo, diversos ordenadores que lo que hacen es conectarse a través del USB de una de las ranunitas con una especie de antenita que hace de emisor y receptor con un router centralizado, que es lo que veis ahí en la imagen esta que os indica que en definitiva es la estación central que recibe la información, los datos y que los transmite. En las dos direcciones, por supuesto, los que nosotros le enviamos y los que recibimos de la red que baja y que nos los transmite a nuestro ordenador. A partir de ahí salimos ya al universo internet. Es una de las tecnologías más utilizadas y con cualquier operador con el que tengáis el acceso a internet, normalmente, si no le pedís que simplemente con un ordenador os conecte con un cable y pensáis tener varios o pensáis moveros por la casa con el ordenador, pues entonces le pedís que os instale un router wifi, lo hará y con eso podréis conectaros desde el dormitorio, desde la sala de estar, desde la terraza, desde el jardín, desde donde queráis. ¿Qué es lo que tiene que evidentemente vigilar y tener presente una red wifi como cosa fundamental? Por supuesto, la calidad de los datos, la seguridad de que está transmitiendo y no se nos está cortando, pero evidentemente lo más importante va a ser la seguridad, para evitar, como os dice ahí en primer apartado, el evitar las intrusiones de usuarios malintencionados. Tampoco penséis que los usuarios malintencionados lo que van a hacer es acceder a vuestros ficheros, que en un momento determinado podrían hacerlo, pero para ello requerirían también a su vez tener unos conocimientos tecnológicos elevados. Lo que sí que os puede ocurrir, y eso sí que es el IOU de cada día, es el que el vecino, el amigo que vino un día y le dijisteis cómo podía acceder, el que pasa por la calle, el que no sé qué, acaba descubriendo que tiene una red a su alcance, y si no tiene un código de seguridad incorporado, que es la clave que vosotros habéis decidido en un momento determinado, pues cualquiera puede acceder, y a través de vuestra red, no acceder a vuestros datos, pero simplemente navegar. En definitiva, es hacer overbooking, es meter más gente de la que la red, con su velocidad, con su flujo, con su caudal, tiene capacidad de estar dando esa información, pues resulta que estáis teniendo que compartir esa información con otros usuarios, que no están autorizados por vosotros, y que se están ahorrando el coste de tenerle que pagar al operador lo que vosotros les estáis pagando. Ese es el concepto que yo diría fundamental de riesgo que podáis encontrar con una red wifi, y el que justifica claramente el que tengáis que establecer algún tipo de protección, o algún tipo de contraseña, como veremos un poquito más adelante. Evidentemente, hay muchas redes, como dice, que no tienen la seguridad, convirtiéndose, por lo tanto, en lo que os acabo de comentar, en redes abiertas, que no protegen la información, y que no protegen ni siquiera el caudal que por ellas circula. Para evitar ese tipo de intrusiones, se utilizan protocolos de encriptación, que en definitiva, pues algunos de ellos son los que los acrónimos, las siglas que tenéis ahí a continuación, indica, pero que no os tiene que preocupar, porque eso ya lo lleva incorporado al sistema, de forma que os pedirá, cuando instaléis una red wifi, la contraseña, la generación, de lo que va a ser, a servir para identificaros a vosotros, y en consecuencia, dar acceso a la red. Os aparecerá, en las redes que tengáis, ese protocolo establecido, en donde tengáis establecida vuestra contraseña, en donde las tengáis protegidas, os aparecerá la imagen del candadito, que, digamos, tanta tranquilidad nos da, cuando hacemos transacciones de comercio seguro. ¿Qué ventajas tiene una red inalámbrica? Pues evidentemente, la primera de todas, es no tener la casa llena de cables, y solamente con eso, yo creo que ya, se justifica, la reducción del cableado, en no tener que estar guiando, en no tener que estar haciendo agujeros en el tabique, para pasar de una habitación a otra, o pasando por detrás de la puerta. Por supuesto, se utilizan frecuencias de radiofrecuencias para la comunicación, y podemos conectar a zonas a las que, habitualmente, podríamos no llegar con un cable, como os he dicho antes, o que quedaría muy mal, pues en el jardín. Es primavera, es verano, hemos salido con nuestro portátil a nuestro jardín, o a nuestra terraza, y oye, no vamos a tener continuamente un cable fijo por allí, puesto con una instalación, que además se queda fatal. Actualmente, lo permite, permite el acceso con toda clase de garantías, y con toda clase, fundamentalmente, de calidad de la comunicación. Las redes inalámbricas, pues utilizamos una red de este tipo, y desde luego, nos ahorramos, al menos desde el punto de vista decorativo, la imagen, que si no, pues no sería muy apetecible, como podía haber sido en la etapa anterior. Por supuesto, permite la transmisión en tiempo real, estamos exactamente igual de conectados, como si estuviésemos conectados con un cable, sin ningún problema. ¿Qué problemas tiene? Por decir alguno, por decir que requiere una mayor inversión inicial. La verdad es que con el abaratamiento de la electrónica, todo eso ha ido disminuyendo, y si en un momento determinado podía ser un diferencial en el coste de la adquisición de nuestros equipos, en estos momentos puedo aseguraros que el coste que tiene es mínimo, no tiene mayor importancia, y sí, hay un cierto riesgo de interferencias. Si lo tengo el router cerca del microondas, y además el microondas funciona mal, pues a lo mejor en un momento determinado me fastidia un poquito la señal. Pero ese tipo de cosas ya las voy a ir viendo. Es igual que el televisor. Cuando tengo el televisor y estoy viendo un programa de televisión, y una bombilla empieza a funcionar mal antes de fundirse, pues me empiezan a aparecer interferencias en el televisor. Ese tipo de cosas suceden, no estamos exentos, seguirán sucediendo, pero inmediatamente son detectables y las vamos a solucionar. ¿Cómo se hace la conexión a la red wifi? Bueno, pues en primer lugar buscamos en la barra de tareas, que es en la parte inferior de nuestro PC, el icono que indica un ordenador con unas ondas que se supone que están saliendo del ordenador, y que normalmente tiene una X roja cruzada, un aspa en la parte inferior del ordenador, lo cual me está indicando que no estoy conectado. En este momento no estoy conectado. Buscamos en el icono este correspondiente, como decimos, y si pinchamos sobre él con el botón derecho de nuestro ratón, nos aparecerá un menú desplegable como el que tenéis aquí, en donde podemos ver las redes inalámbricas disponibles en el entorno en el que estamos. Nos aparecerá como consecuencia del desplegable una relación parecida a esta, en donde nos indicará las diversas redes que están a nuestro alcance, que nuestro sistema, que en definitiva la antena de nuestro receptor que tenemos en el ordenador están detectando, con una información que es, por un lado, si es segura o no es segura, que nos lo dirá, nos lo describirá en cada una de ellas, evidentemente acompañada del icono, como os he dicho también al principio, del candadito, que es una información visual que enseguida percibimos y sabemos si hay candadito que está protegida, y donde veremos aquí, pues en estas barras, en estos histogramas que tenemos a la derecha, pues la intensidad de la señal, para saber si la expectativa de conectividad, la necesidad de flujo de datos que vamos a tener con cada una de esas redes es adecuada. Pinchamos en la red que queramos, en el caso de que tengamos varias como alternativa, si no, si tenemos una solo, normalmente nos la habrán configurado al instalarnos en el sistema, de forma que es la prioritaria y en consecuencia la única y con la que se conectará directamente, dando a conectar, pasaríamos ya a establecer si está protegida la solicitud de contraseña. Tecleamos la contraseña que tenemos establecida, le damos a continuar y ya estaríamos viendo, habiendo hecho bien, lógicamente, todos los pasos anteriores, la conexión realizada. Veríamos en ese caso que el iconito que antes tenía el PC con la pantalla y tenía esta forma de ondas, pero que tenía una esparroja, ha desaparecido. Eso quiere decir que ya estamos conectados. Para eso, antes de despedirme, os lo voy a mostrar directamente en mi PC. Si me vengo aquí a inicio, estoy viendo la barra que os decía antes, inferior, en donde tengo las presentaciones abiertas, en donde tengo mis carpetas, en donde tengo todo esto que estáis viendo aquí, pero aquí tengo, como podéis observar, el iconito al que estaba haciendo referencia. Ahí tenéis el PC con las onditas de radio que se supone que están conectando a nuestro sistema con una emisión próxima y con la X porque no estoy conectado. Si pincho con el botón derecho, veo, como os he dicho en las transparencias, la alternativa de seleccionar y ver las redes disponibles y aquí tengo las que en este momento, en este sitio, en este lugar, en la Universidad Politécnica, tengo disponibles. Tengo cuatro en donde veis que la intensidad de señal, pues como estamos en los estudios, como hay mucha instrumentación alrededor, evidentemente, es pequeña, pero en donde también me está indicando el que la primera es libre, es accesible por cualquiera, sin embargo, las siguientes me exigiría el tener la clave y conocer la clave. Si fuese aquí a la que tengo abierta, pues le daría a conectar y a partir de ahí, pues evidentemente, estaría estableciendo la conexión correspondiente. Muchísimas gracias, espero haberos ayudado en la configuración de una red inalámbrica para poderos conectar sin problema de cableado y poder tener movilidad a lo largo de vuestra casa.